Montaña Oguera ¿Acaso este es el fin de nuestra peregrinación? Solo con el abanico mágico podrán apagar el fuego ¿Dónde está el abanico? ¿Hay o no hay abanico? ¡Yo soy el gran Lord Búfalo! ¡El que se mete con mi familia será sacrificado en la Montaña Oguera! Está bien, ve por el abanico, pero pórtate bien y sé respetuoso ¡Sí, maestro! ¡Oh! ¡El hermano del maestro Kuhn voló!